Vamos nuevamente con información en vivo, nos conectamos con Alonso Hernández, nos vamos hasta el centro de abastos más grande del norte del mercado de Armelinda. Adelante Alonso, buenos días nuevamente contigo. Muy buenos días Susan, 7 y 35 de la mañana, nos volvemos a conectar en vivo para informarles acerca de lo que viene sucediendo en el paro nacional de carga, de transporte de carga pesada. Nosotros estamos en la sección de Corralón donde se venden los productos como verduras, frutas, producto que llega a diarios y que obviamente se ve afectado por el tema del paro porque no llega producto nuevo, pues hasta las 11 de la noche, antes de las 12 de la noche, llegó producto, sin embargo, después de esa hora ya no ha llegado producto porque obviamente se acata el paro a nivel nacional. Nosotros vamos a conocer los productos de los precios, cómo se encuentra el día de hoy. Por ejemplo, la zanahoria, nos comentaba la comerciante que se vendió ayer a 2.50. Sin embargo, el día de hoy Se vende a $3.50 Estamos vivos con un comerciante Comenzamos Con una persona que viene a comer pronto Buenos días, sí Acá, mis hermanos son comerciantes Y todo ha subido Demasiado, amigo Estaba a $3.50 Me costaba un salchipueta A $2.50 Todo ha subido, amigo Yo soy un repartidor, trabajo En una empresa Ayer hemos estado Ayer lamentablemente hemos sido Que trabajar, ayer domingo Que es día no laborable Hemos estado por el día Por el paro O sea, eso nos afecta Ahora ha llegado el producto El día de hoy, pero mañana es la preocupación Porque ya no hay ingreso De buses, de transporte Sí, supuestamente dicen Que mañana martes Va a haber la huelga, va a seguir Y entonces no va a entrar Producto, no va a entrar Y supuestamente Todo va a subir, amigo Todo vuelta O sea, afecta en todo Mire, el arroz, por ejemplo El aceite, todo va a subir Todo ha subido Efectivamente, por ejemplo La beterraga Está a $2.50 Cuando la comerciante Nos decía Hace unos minutos atrás Que ha estado Que ha estado 2 soles El día de ayer Entonces si hay un incremento De por lo menos Unos céntimos Máximo Estaba hablando De un 50% En el caso de la zanahoria Que el día de ayer Estaba $3.50 Estaba $2.50 Y el día de hoy Está $3.50 Vamos a tratar También de conversar Con alguno de los comerciantes De las verduras Aquí Para que nos pueda Indicar más o menos Cómo va el tema De los precios Porque es muy importante Conocer Cómo va Este tema Muy importante Porque obviamente Las verduras son de a diario La gente Compra a diario Porque es Para que se mantenga fresco Y no haya ningún tipo De problema ¿Qué tal? Estamos en vivo Para Sol TV Coméntenos ¿Cuánto está, por ejemplo Su ají el día de hoy? En la escabeche Hay de $0.50 Dos soles De $3 Depende de la variedad Y depende del tamaño ¿El día de ayer ¿Cuánto estaba? Igual Más o menos Se mantiene Y es precios Lo que es escabeche Se mantiene El escabeche se mantiene Se mantiene ¿No ha habido un incremento En el escabeche? No El escabeche no Hay bastante ¿Otro producto Que por ejemplo Si haya incrementado? Es lo que es Los rocotos Están caros ¿Cuánto está el rocoto? El rocoto Hay de $60 El $100 De $80 De $70 Hay de $40 El más económico El $100 ¿Cuánto ha subido Por ejemplo Con relación A hace algunos días? Lo que es rocoto Está subiendo O sea Se mantiene carito Que es algo Que años atrás No era así ¿No? Pero en este año Si está En precios elevados Correcto Bueno Este es el Testimonio De una de las comerciantes Del mercado La Hermelinda Quien nos indica Que si ha habido Un incremento Por lo menos De algunos de los productos Que ella vende Por ejemplo Vamos a seguir caminando Para poder conocer Un poco más de cerca El tema de la fruta Alonso Sí Dime Suso Sí Acá hay algo también Este Que no se entiende bien Porque si bien es cierto El día de hoy Inició el paro El día de hoy Pero los camiones Los vehículos De carga pesada Han Pasado No valga la redundancia Normalmente Por lo menos Hasta la medianoche ¿No? De hoy Han logrado pasar normalmente Ahora No se entiende ¿Dónde está El alza del precio? No le estoy echando La culpa A los comerciantes A los vendedores Del centro de avasos La Hermelinda Porque de repente Ya tiene que ver también Con el tema Del traslado Pero creo que todavía No era pertinente No hay una justificación O un sustento Para que estén Ahora ya Digamos Haya incrementado El precio De los diferentes insumos ¿No? Sí Por ejemplo Susan Lo que nos comentaba La comerciante Que ellos están Recibiendo así El producto ¿No? Por ejemplo Le venden A 170 Por ejemplo La zanahoria ¿No? Cuando estaba El día de ayer Por ejemplo 120 Entonces Hay un incremento De 50 soles Entonces Obviamente Ellos tienen que Recuperar su inversión Entonces Por eso Han decidido Subir el precio ¿No? Me imagino que ese es El panorama De los comerciantes Que compran A un precio caro Entonces Tienen que Subir su precio Porque obviamente No les es rentable Vender al mismo precio Nosotros vamos a seguir Recorriendo Para poder Conocer un poco más De detalle ¿En cuánto está La fruta? Por ejemplo ¿Qué tal? Estamos en vivo Para Sol TV ¿En cuánto está Por ejemplo Su naranja? El cuarto El kilo El kilo Dos cincuenta ¿Ayer cuánto estaba? Igual ¿No ha habido incremento Por el tema de fruta? No ¿Se ha llevado producto Hasta qué hora Más o menos? No Hoy día Entra normal ¿Entra normal? Para mañana Ya no se sabe Cómo es En la noche Sí Pero para después De la madrugada Ya no ha habido producto No Eso es de ayer Todo Hoy día No Como no ha ido No sé Correcto Bueno Esa es la información Que tenemos Susan Desde el mercado La Armelinda Alonso Justamente a eso iba Que hoy día Que suba los precios De los insumos No está sustentado No le he hecho la culpa A los comerciantes Del centro de abastos Porque eso también Puede ser un tema También Desde el traslado Desde los transportistas Pero no hay un sustento Entre peruanos Deberíamos de ayudarnos Y a veces está pues Esta viveza criolla Que también nos caracteriza ¿No? Y tenemos que darnos la mano En estos momentos Tan complicados No solo de crisis política Sino también De crisis económica Porque finalmente La crisis política Lo que ha llevado pues Sabiendo de que Este es un tema También mundial A golpear nuestros bolsillos Y es cuando más Tenemos que tendernos La mano Señores Gracias Alonso Por este despacho Listo Susan Somos Sol TV Siempre primero Sin información regional